Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César nuevamente y les pido disculpas a todos porque ando medio ausente, nada, a ver, cosas de la vida que uno tiene que hacer y no puedo estar tanto en Youtube como a mi me gustaría y hoy vamos a tratar un poquito de por qué a mi me gusta tanto Youtube y no otras cosas, yo realmente tengo unos videos semi preparados que quería subir pero la semana pasada surgió este tema y lo vi replicado en muchos grupos de Facebook, muchos grupos y de verdad gente me da miedo, posta, posta, a ver, estoy hablando con un argentinismo, de verdad, me da miedo, por qué les digo que me da miedo, hace una semanita apareció en algunos grupos muy muy grandes de Facebook, estoy hablando de grupos masivos con 60 mil suscriptos, me apareció esta imagen, vamos a ver un poquito más grande, lo que les parece, bueno supongo que tuvieron tiempo de leer todo lo que dice ahí, yo cuando vi esta imagen y vi 400 likes, 300 y pico de likes en otro lado, 60, 70 comentarios, bueno ver los comentarios porque se deben estar quejando de que la información esa está mal, no, todo el mundo aplaudiendo como focas, a ver gente, primero, para ser el agua apta para el consumo humano, o sea potable, no alcanza con filtrarla, porque realmente lo que los va a enfermar, o incluso matar, son cosas microscópicas, del tamaño de un micrón, anevas, protozoos y algunos parásitos, esos pequeños bichitos son los que los enferman, incluso uno que tenemos muy en boda desde hace dos años, que son los coronavirus, por qué, porque los coronavirus también son el famoso virus estomacal, o sea, a ver, es una familia, ¿no?, de virus, no es el mismo que afecta las vías respiratorias, tienen otros que afectan, que son muy comunes, que afectan el aparato digestivo, ¿qué es lo que hacen?, impermeabilizan la pared del estómago, o sea, generan una reacción adversa en el estómago, lo estoy diciendo rápido, no quiero ser muy específico, donde las paredes internas del estómago se impermeabilizan como una capa de mucosa, impidiendo que el agua pase de nuestro sistema digestivo a el torrente sanguíneo a través de ósmosis, eso impide la ósmosis, si no saben lo que es, googleen, por favor, lo tendrán que haber visto en el secundario esto, bien, cuando a ustedes les pasa eso, automáticamente diarrea y vómitos, y es un cuadro que se puede extender por 72, 96 horas plus, yo lo tuve de una vez, me enfermé por ingerir agua no tratada, tuve un accidente en el río, tragué agua del río en medio de ese accidente, fue involuntario, dije, no pasa nada, a las 24 horas que tragué esa agua estaba vomitando las tripas y estuve así tres días, alucinaciones, cuadro de deshidratación severo, tuve que tomar un cóctel de antibióticos porque el virus no había manera de bajarlo, ahora, entiendan esto, porque digo yo que ustedes me asustan, aplauden como focas algo de que está absolutamente mal, algo que ya tendrían que saber, no les pido ni pido ni exijo que sepan métodos extraños, por decirlo de algún modo, que no son tan comunes, no son tan convencionales como los que uso yo en el delta, porque es un lugar específico donde el medio ambiente, o sea, el escenario, el terreno, como lo quieran llamar, presenta una gran escasez de recursos, yo lo que hice con esta imagen fue publicarla tanto en el Instagram de Orion como en el Facebook de Orion y le pedí al público de Orion que busque el error. Todos encontraron diferentes errores. doy gracias de que ninguno dijo ese filtro está bien. primero, es muy difícil que consigas todos esos materiales, muy, muy difícil, hay muy pocos ecosistemas donde vas a encontrar todo eso, supongamos que vos encontrás todo eso, fantástico, genial, un filtro de decantación nunca puede ir de lo menos poroso a lo más poroso, tiene que ser al revés, tiene que ir de lo más poroso a lo menos poroso, qué significa esto, las piedras por ejemplo, son más porosas que la arena, porque vos son unos granos así, sí, entonces, salvo que sea piedra pones, pero, ahí estamos hablando de roca sólida, no tiene tanto poro, el hecho de que ustedes le pongan las piedras arriba es para encapsular el sistema, para comprimirlo, para que las capas no se mezclen entre sí, porque si ustedes no tienen eso comprimido, el filtro no va a funcionar bien. otro detalle, aparte de que está al revés, en eso hay algo que es sumamente peligroso, y vamos a ir por dos partes también, cuando uno procesa agua, y estamos hablando de usar filtros de circunstancia, ok, no la extra, no sawyer, no, filtros de circunstancia, cuando uno usa filtros de circunstancia, tiene que entender que probablemente el agua que vayamos a consumir, no tenga un pH neutro, lo más probable es que sea alcalina el agua, qué significa esto, que sea alcalina, de que el pH, en vez de ser ácida, es básica, el agua. Nuestro cuerpo está relativamente acostumbrado a tomar agua con determinado grado de alcalinidad, ¿por qué? porque el agua viene desinfectada con cloro, el cloro, yo la otra vuelta, mi dislexia, ni yo conmigo la palabra, pero la lavandina lo que hace es aumentar la alcalinidad del agua, después se evapora, obvio está, y deja el agua, la bajó del agua bien, pero no tiene la alcalinidad que tendría que tener normalmente, tiene un pH un poquitito alcalino. Cuando nosotros trabajamos con aguas que son naturales, ya sea de río, de vertiente, de napa, es muy difícil que el pH sea neutro, probablemente ese pH ya esté alterado, eso significa que nuestra agua ya va a estar desinfectada, porque su pH es neutro, no. Eso no significa nada. Ahora, dentro de ese filtro hay algo que es muy peligroso, se los dije, una capa así de ceniza. ¿A quién cuerno se le ocurre poner ceniza? Yo quiero que alguien me conteste en qué libro, o en qué canal de YouTube, o a qué idiota le escucharon decir que tiene que poner ceniza en un filtro. Gente, con la ceniza de madera y agua se hace lejía. La lejía es una lavandina, entre comillas, rudimentaria, que se ha usado desde la época antigua para hacer, por ejemplo, jabón, algunos curtidos de cueros, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy alcalino. Si ustedes ponen eso dentro del filtro, disparan la alcalinidad del agua. Y ustedes van a decir, bueno César, pero ¿qué importa? ¿Cómo que importa? Se van a intoxicar. Si ustedes toman agua con un pH muy alcalino, destruyen la flora intestinal, que es lo que ayuda a que, justamente, los nutrientes y el agua pasen por ósmosis del estómago y los intestinos a la sangre, entran en un cuadro de diarrea severa y vómitos. Ahora supongamos esto, ¿por qué me da miedo? Si las personas que están encargadas de purificar el agua o las personas que están encargadas de tratar el agua para un grupo cometen un error como ese, voltean al grupo. Supongamos que están en un escenario de emergencia donde se derogaron las tareas, vos vas a juntar algún día para hacer el fuego, vos vas a filtrar agua y a potabilizarla, o sea, dervirla, porque estamos hablando de un escenario de emergencia, fulanito se va a encargar de construir refugio, menganito y sultanito van a ir a buscar comida. Está perfecto, todo el mundo puede hacer un buen trabajo, pero si el que está haciendo la parte más sensible, que es el agua, se equivoca, enferma a todo el grupo. Y pasan de Guatemala a Guatepeor, como decimos en Argentina, o sea, de una situación de emergencia a una situación de extrema emergencia. Entonces, yo les pido, por favor, piensen, analicen la información que les dan. Esa imagen tiene el logo de Montage, y todo el mundo aplaudía como foca porque tiene el logo de Montage, lo hizo en Montage, eso, la gente de Montage no nos va a mentir. ¡Mentira! Eso no va a saber si lo hizo en Montage, simplemente la persona usó ese clickbait de poner el logo de Montage en una taza, porque ni siquiera es una imagen original de Montage, lo busqué. Es más, envié mail a Montage, a esa empresa acá en Argentina, para saber si eso era de ellos, para avisarles que habían cometido un error, y me dijeron que no. Dieron las gracias por avisar también. Pero eso está hecho por un diseñador gráfico y burdo. Fíjense, sean críticos con la información que reciben, por favor, es ridículo esto. Van a terminar saliendo en un grupo o solo, se van a enfermar y la van a pasar mal. Muy, muy mal. No tienen ni idea de lo que es estar con un cuadro de intoxicación estomacal por haber tomado agua maltratada. Les aseguro, es horrible. No lo quieren eso, créanme. Yo, en la descripción del video, les voy a dejar, seguramente la mayoría ya lo vieron, por lo menos los seguidores de mi canal, el desafío que hicimos con Lean, desafío, un entrenamiento, pero decidimos llamarlo desafío como clickbait. En el Delta, con pocos recursos, y justamente yo ahí muestro el filtro que desarrollé, que es solamente de carbón. Ese filtro no está en ningún libro, en ningún manual de supervivencia. Algún día, si consigo alguien que me escriba el libro, porque con mi exlexia yo no puedo escribir, me pierdo. Yo desarrollo todo acá en video. Voy a ponerlo en papel, pero por ahora está en video, gente, úsenlo así. La realidad es, también ese tipo de filtro va a alterar el pH del agua, porque el carbón altera el pH del agua. ¿Lo va a alterar tanto como la ceniza? No. Pero es importante que si ustedes quieren realizar ejercicios de supervivencia, se vayan acostumbrando a tomar aguas que no tengan el pH neutro, para que el cuerpo vaya acostumbrándose. Yo les voy a dar un ejemplo muy estúpido. Hace poquito vimos, probablemente sea la última clase de nivel 1 del año. En un momento lleno mi cantimplora de un litro con agua filtrada, y para no perder el tiempo, bueno, teníamos que ir a pescar, y no tenía ganas de esperar para hervir, le metí una pastillita de un litro de potabilizadora de un litro, sacudí, lo dejé tapado en la funda, me fui a pescar, ahora han pasado dos horas, la destapé, la dejé media hora, 40 minutos destapada, para que evapore el cloro. Tomo el agua, me pareció que estaba un poquito fuerte el gusto al cloro. Dije, bueno, lo voy a hacer yo, porque hace mucho estoy usando el Sawyer, el filtro Sawyer lo vengo usando bastante seguido, me desacostumbré al gusto de la pastilla. Tomé tres tragos más, y no, empecé con un cuadro de, yo ya conozco mi cuerpo, empecé a sentir acidez, qué es lo que me pasa cuando tomo un agua con un pH muy elevado, o con cloro. ¿Qué hice? Conociendo mi cuerpo, decidí cenar muy, muy poquito, cené un poco de arroz, y un poquitito de pescado, nada más, tomé agua, sin cloro, bastante agua para limpiar el estómago, y me fui a dormir así como estaba, o sea, prácticamente sin comer. ¿Por qué? Porque si yo cargaba mi estómago de comida, lo que iba a hacer es que el estómago trabaje más, produzca más ácidos gástricos, e iba a empeorar mi cuadro, el otro día me levanté nuevo. ¿Pero por qué? Porque yo ya conozco mi cuerpo, ustedes tienen que hacer lo mismo, la práctica solamente les va a dar ese nivel de autoconocimiento y confianza, como para trabajar estas cosas, así que les pido por favor, y se los pido de vuelta, cuando ven cosas así, como esto, desconfíen, usen la mirada crítica. ¿Qué clase de preppers son? Si no pueden hacer una crítica de una información, vamos, como diría un amigo mío español, joder coño, los preppers de los cojones, vamos, reaccionen, no es así. Bueno, les tengo una sorpresa, una sorpresa muy muy linda, si no estás suscripto al canal, y no me estás siguiendo en Instagram, no sé qué haces, apurate, seguime en Instagram, y suscríbete a mi canal de YouTube, porque, en breve, en breve, voy a estar sorteando este hermoso cuchillo, cortesía de El Chileno Artesano, miren lo que es esta belleza, hasta con perno decorado, y la funda también, la verdad que es un trabajo hermoso, man, este cuchillo lo vamos a estar sorteando, en Instagram, con El Chileno Artesano, así que, nada, yo les sugiero a ustedes que, estén atentos, se suscriban al canal de YouTube, se suscriban a mi Instagram, y estén atentos, porque cuando lo sortee, yo creo que, se van a volver locos con este, pensaba quedármelo, pero dije, no, vamos a sortearlo, para que todo el mundo lo pueda disfrutar, porque realmente, yo ya tengo más cuchillos, de los que puedo usar, y es algo que, a mí no me gusta, no me gusta coleccionar cuchillos, yo soy medio enfermito en ese tema, soy muy minimalista en ese tema, es lo único que soy, pero no me gusta tener herramientas, que no use, entonces, nada, este lo voy a, decidimos con el señor chileno artesano, de, sortearlo, porque la verdad que es una belleza, y, no me da tenerlo, en casa, y sacarlo una vez cada muerte, o dispo, este cuchillo merece que alguien lo use, lo use lindo, tiene muy buen agarre, es una belleza, así que, no se pierdan el sorteo de este cuchillo, por favor, eh, vayan suscribiéndose, bueno, le quiero agradecer a todos, eh, por el apoyo que me dan siempre, en todo lo que emprendo, eh, para el canal, para todo, para la escuela, por las donaciones, y, eh, nos estamos viendo, el próximo video que calculo, que ya lo estoy sumando, para la semana que viene, que va a ser un, un, video homenaje, al gran, John Hobson, que, si no saben quién es, John Hobson, les recomiendo que, buscan quién es John Hobson, porque es un tipo, del cual, no tan solo los que hacen supervivencia, sino los preppers, deberían aprender, y deberían aprender mucho, porque, si hay algo en lo que es, especialista el señor John, es en hacer trampa, es el James Bond, de los supervivientes, como dijo, un gran boina verde, así que, les recomiendo, que no se pierdan ese video, más que nada, para la gente que, eh, le gusta los equipos de evasión, tipo CL, y esas cosas, nos vemos el video que viene, gracias.